Oye, te voy a contar la historia de cuando me enamoré de una chelanguita Estoy bien enamorado, enamorado estoy Y es de una chelanguita que me robó el corazón Estoy bien enamorado, enamorado estoy Y es de una chelanguita que me robó el corazón Hey qué bonita chelanguita, bien morenita con la boca pintadita Se ve exquisita, dale mueve esa faldita No te resistas si tu cara lo acredita, lo necesitas Hey qué bonita chelanguita, bien morenita con la boca pintadita Se ve exquisita, dale mueve esa faldita No te resistas si tu cara lo acredita, lo necesitas Bien bronceadita, de sangre caliente Se prende el ambiente cuando llego yo De todo el barrio la más indecente y lamentablemente la dura de flow Uh, te traigo, te ando, papito, te prendo, ven que hace calor Y mañana me desentiendo que lo que tú me ofreces ya lo tengo yo Pero cámara, pasa la botella y el cenicero La pasamos bien bailando, no hace falta dinero Destápala, ¿dónde la loquera? Sobre, dímelo Que ando aquí en la rancha dando rock con todos niños Una vuelta en la troca y ella sabe a lo que vamos Ven a la motora, dale que ya lo enrolamos Con un fila y par de pepas sabe que no nos quitamos Ya le gustan extranjeros pero con un flow bien caco Y ella quiere guata uva, uva uva gata No quiere billete, ella quiere toda la vaca cadena 18k Yo te pongo en 4k y es que no eres mi bebé pero si eres bellaca Y ella quiere guata uva, uva uva gata No quiere billete, ella quiere toda la vaca cadena 18k Yo te pongo en 4k y es que no eres mi bebé pero si eres bellaca Ay que bonita chilanguita, bien morenita con la boca pintadita Se ve exquisita dale mueve esa faldita, no te resistas si tu cara lo acredita Lo necesitas, que bonita chilanguita Y a mi me dijo mi primo que no me fuera tan lejos, que le buscara una novia que le curara el complejo Yo me quedé con la regia que me atribuyan el mérito, el se quedo a la chilanguita y ahora vola pa' México Y que calor, que calor que tengo, ella tiene a 100 cabrones guardándole el asiento Dice que baila y canta que hagamos un intento, tiene el pelo de la carola y la barra de kendo Y eso es prohibido ella te lo muestra, los tragos, el carro, también las prendas No importan banderas, tampoco etnia, pero la mexicanita trae la pirotecnia Estoy bien enamorado, enamorado estoy Y es de una chilanguita, que me robó el corazón Estoy bien enamorado, enamorado estoy Y es de una chilanguita, que me robó el corazón Estoy bien enamorado, jeje, a lo mex Perrea con delivery, y nos fuimos hasta Monterrey Con los flyboys, a bailar con las chilanguitas Guadalajara y México, dímelo MJ Ay que bonita chilanguita Primor en mitad con la boca pintadita Se ve exquisita, dale mueve esa faldita No te resistas si tu cara lo acredita Lo necesitas Provecho Provecho Reexола Reex клиente Provecho Reex Bolivia Prevecho Gracias.